Me persiguen los salvajes, me persiguen la ley Quieren darme tasa pero prendes la ley Te trueno por mi amor a tu regla Me persiguen los salvajes, me persiguen la ley Me persiguen los salvajes, me persiguen la ley Te trueno por mi amor a tu regla Curándome con barro y gusanos Sudando frío le rezo a dioses paganos Estos perros quieren arrancar mi cabellera rala Pero llevo muerta media tribu a mis espaldas Una muesca en cada bala, una marca en cada cara Carteles de ese busca con mi precio por el área Llevo andando desde el alba La herida esta me es un pura y tiene pinta rara Robé el mejor pura sangre de aquella cuadra Pero ya no me acompaña Tuve que ponerlo fuera de su miseria Por los impactos recibidos de saetas incendiarias Dudando de a qué se deberá esta iluminaria Una botella bastaría Voy a sobrevivir pero jurando que hoy no fue mi día Vuelvo a cargar estas calmantes de penurias Me persiguen los salvajes, me persiguen la ley Quieren darme caza pero precios la ley They're trying to put me down but I'm too reckless Si quieren joderme pero precios la ley Donde pongo el ojo te lo lleno de serpientes No puedo encogerme porque precios la ley No puedo encogerme porque precios la ley Donde pongo el ojo te lo lleno de culebras La escupidera rebosante solo queda una escuela en las botas que robé de aquel cadáver La barba de tres días venciendo las cerillas en el cuello Fumo caldo de pollo El hechizo de esa esclava me dejó los ojos huecos En la posada puedo oler el miedo Todos se quitan de mi lado, nadie quiere duelo El posadero toca mi oro con recelo Este burbón sabe a sudor del desierto Mis revolvers son serpientes de ébano El amuleto que me dio el jefe rojo en aquel campamento Me está abrazando hasta los cimientos Infla la recompensa, esperaré a los Marshall Atricherao en el brostenio de la plaza El enterrador está muerto en su casa Le pego fuego al pueblo que empapé de grasa Me persigue los salvajes, me persigue la ley Quieren darme caza pero precios la ley They're trying to put me down around to reckless Si quieren joderme pero precios la ley Donde pongo el ojo te lo lleno de serpientes No pueden cogerme porque precios la ley Donde pongo el ojo te lo lleno de culebras Pura sangre de aquella cuadra Pura sangre de aquella cuadra Esto es la ley El enterrador está muerto en su casa El enterrador está muerto en su casa